Y con esta chilena saludamos a todos nuestros paisanos de San Junquia y G y Puro MZ Esta chilena que canto se la dedico a mi pueblo San Junquia y G te canto tú que eres tan hermoso El 24 de enero todo es alegría Esta fiesta patronal mucha gente te visita Si tú quieres comprobarlo yo te invito a que vengas Es un pueblo tan hermoso y sus mujeres también De Pujibra hacia el norte San Juan que hay que se ubica Entre los cerros tan altos que Jamiltepec se ve También saludamos a la autoridad municipal y a todo su camino San Junquia y G te canto te dedico estos versos Porque mi pueblo tú eres siempre te recordaré Aunque me vaya muy lejos siempre te cantaré Esta bonita chilena que yo he escrito para ti Si tú quieres comprobarlo yo te invito a que vengas Es un pueblo tan hermoso y sus mujeres también De Pujibra hacia el norte San Juan que hay que se ubica Entre los cerros tan altos que Jamiltepec se ve Saludos va para Euromusic Records desde Tlaxiaco, Oaxaca Ya me despido cantando de mis paisanos chatinos Mi pueblo San Juan que hay que yo nunca te olvidaré Ya me despido cantando de mis paisanos chatinos Mi pueblo San Juan que hay que yo nunca te olvidaré Música 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 Música